Piso 47 del Hotel Copacolitan, en Las Vegas Uy! Se tocó a los oídos ¿47? 41 47 Para allá ¿Hasta vos o vas a ir? ¿Vas a casa de las cosas? Todo muy lujoso 47 29 46 47 46 48 48 50 50 50 50 50 Después le decimos a la matriz y nos hace la cama para los chicos, dije. ¿Y acá? ¿Cómo es? ¡Qué shower! ¿Y acá es el baño? ¿Todavía no? Ya voy, ya voy. Acá unos cajoncitos, body lotion, jabón, es un baño, ¿qué querés que tenga? ¿Qué hay acá? Parece que no es cajoncitos. A ver. Soap y shower cup. Esto le encantaría a la abuela. ¿Qué tiene? ¡Uuuuh! ¡Qué sentida! Tremenda de birras. Mira, ahí tiene el wiki. ¿Viste esto? Sí. Welcome. ¿Y qué les parece? Mira, ve la cortina que abre el espacio. Está salvando. No, 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 no. Aquí está todo en Las Vegas View. En nuestro patio. Es un cabellón no fumador. Aparentemente son 60 metros. Ah, como aquí. Y tenemos privacy. Tenemos la tele más grande. Mirá, por fin. Y acá hay un closet con una caja de puertas. Guau. Es pistero. Y nuestra cama. Es una empapetada. Ay, acá está todo para hacer la cama. Que voy a llamar a la maid. ¿Alguien se puede esconder acá? Tiene luz y todo. Toma, va que te gusta esconder. Ah. Qué buena. Igual, mirá que esa. Igual, mirá que esa.